La asociación Huellitas trabajó desde hace cinco meses atrás la incorporación de microchip para canes y felinos, en primera instancia para la Ciudad de la Paz en beneficio de la tenencia responsable y cuidado de las mascotas. La señora Bárbara Macín, que es la vicepresidenta, se contactó con la asociación Huellitas porque sabe el trabajo transparente que hacemos y es así que ellos nos indican y nos dicen cierta cantidad de chips son para los perritos de condición de calle. Y los perritos que están aquí en el teleférico tienen historias hermosas, ahí está el señor, nos decía que hay un viejito, que es pues cuando esto era Enfen. La asociación ya cuenta con los microchips de industria alemana, Troban, avalada por American Kennel, club que avala su portabilidad y que no generan reacciones adversas en el animalismo. De momento vamos a usar 50 microchips. Pedimos también a todas estas personas que tienen perritos comunitarios que se comuniquen con Huellitas, que se comuniquen al 706-92749 para que ellos tengan un carnet de identificación, así cuando vaya la perrera o la casa de la mascota no se los lleven para matarlos porque van a tener un registro donde nos van a indicar que tienen todas sus vacunas, porque los perritos comunitarios están esterilizados, están castrados, están con todas sus vacunas, con la vacuna para la rabia. El tamaño de este chip es de 11.5 milímetros, el cual se inserta en la segunda capa de la piel del animal, por lo que no genera dolor. ¿Algunos cuidados que se tengan que tener luego de aplicar el microchip? El menor movimiento posible, por favor, durante las ocho horas. ¿Para qué? Para que no tengamos rebote con el tema de los microchips, pero sabemos que este productito viene con un dispositivo de implante, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede estar este microchip en el cuerpo de los animales? Es de por vida, de por vida. ¿No es necesario cambiarlos de aquí a un tiempo? No, no es necesario, porque este producto es un producto alemán, está testeado, tiene estándares de calidad, entonces tenemos que tenerlo. Importante mencionar que si usted está planeando un viaje al exterior y quiere llevar a su mascota consigo, debe saber que en muchos países es obligatorio que su mascota tenga un certificado de salud internacional. Y en algunas jurisdicciones también exigen que su mascota tenga un microchip.